Las lluvias torrenciales y el huaico registrado en la provincia de Azcope ocasionaron la inundación de la zona Alto Perú en el centro poblado de Sausal. Los pobladores indican que las precipitaciones que se suscitaron desde tempranas horas generaron el desprendimiento, que afortunadamente solo dejó pérdidas materiales en los moradores. Comenzó poco menudo y ya a partir de las 4, 4 y media comenzó con más fuerza, a escurrir más agua, más agua, ya cuando la gente comenzó a asustarse porque dijeron que había venido huaico y como que esto y acá todo ha sido tapado ahí. La puerta casualmente ha sido hasta ahí, hasta donde está la marca, hasta ahí acá del agua. Comenzó a traer palos, sandalias, zapatos, de todos los sitios de costal, ya está el costal y allá. Afortunadamente solo han sido daños materiales, ¿no? Como se dice, si daños materiales por acá sí, pero por la parte de arriba no sabemos todavía porque hay algunas casas que se han inundado con agua y todo eso y alguna gente ya han comenzado a salir, a irse, como se dice, a casa más abajo por el temor de que vaya a pasar algún acoso. Después hemos tenido que romper allá, casualmente hemos ponido tranca en el puente para que el agua pueda desfogar a la sequía porque si no abajo se inunda, las otras casas no tienen desfogue. En el pueblo joven Alto Perú, ¿las casas son de adobe? Mayormente todas las casas son de adobe. Algunas son material noble. ¿Es probable que algunas hayan caído? Puede ser o como no puede ser porque la lluvia desde las 4 de la tarde hasta ahorita no para. Comenzó vuelta ya a caer más, ya casualmente cerca de las 7 de la noche, el residuo 7, 7 y cuarto ha venido, vuelto otra vez en el derrumbe de agua, vuelta o vuelta a bajar y estamos con ese tema, como se dice aparte. ¿Alguna autoridad ha llegado? Hasta ahorita ninguna autoridad. ¿Nadie se ha hecho presente? Ninguna autoridad se ha hecho presente. ¿Qué le pedirías a ellos? Son aproximadamente las 10 y 5 de la noche. Que por lo menos se acerquen, no sé, hay, como se dice, bueno, por lo menos acá está escurriendo el agua. Nosotros salimos a botar el agua, pero hay gente que en algunas casas prácticamente son como se dice de cañabrabas. Esa gente es la que más necesita. Por arriba, casualmente de esta cuadra, las aguas se les han metido dentro de las casas. ¿Temen que siga lloviendo durante la noche? Seguimos lloviendo toda la noche, no tenemos ni luz, ya las tiendas ya no tienen ni velas, no hay con qué alumbrarse. La camioneta, además que ha estado de seguridad, que han venido, que han estado ayudando por allá, apoyando algunas casas para que no entre mucho el agua. Por ejemplo, acá, mira, está inundada, acá no hay donde, se coge el agua. Y como se dice, eso es lo que la gente tiene miedo, de que siga lloviendo y no haya, como se dice, alguna cosa, ¿no?, para dejar a dónde correr, a dónde ir, más que todo, en algunos casos se llegan a caer. Este es el panorama que vive Sausal a esta hora de la noche con el peligro, pues, que ya ha señalado aquí la moradora Verónica Gaitán, quien detallaba, pues, prácticamente, que han vivido un momento de pánico, de susto y temen que durante toda esta noche no puedan seguir durmiendo tranquilos por la lluvia que viene arreciando acá, en este centro poblado. Indicaron sentir seres protegidos ante un próximo desastre en la zona, dado que un próximo deslizamiento generaría pérdidas irreparables para los habitantes del sector Alto Perú. ¿Cómo ha vivido estas últimas horas, esta inclemencia del tiempo? Ahorita, mire, joven, empezó la lluvia, desde las 4 de la tarde empezó joven la lluvia. Y ha venido el huayco, este huayco viene de arriba de Parrapojo, joven. De Parrapojo viene, se ha acumulado el agua y ha reventado el huayco y ha venido. ¿Ha sabido si es que ha habido alguna derrumbe, alguna pérdida humana, algo? No, por arriba se ha derrumbado, por el Alto Perú ha derrumbado, joven. Ya. Unas tres casas ha caído el aguacerito porque está cayendo. Solamente daños materiales. Materiales no, pero nada de accidente, nada, solamente acá hay el mal alma que nos da miedo. A nosotros fue el joven que nos pueda llevar el agua porque estamos en la boca de acá, de Malalma, pues estamos acá. Siempre ha habido este badén, ¿no? Sí, siempre. ¿Por que siempre se ha dado este tipo de...? Sí, porque nosotros la ingeniera de acá de De Mazón, nos ha hecho toditito la mala, para limpiar la ingeniera. Porque si no lo habrá limpiado, joven nos habrá barrio. Todo este lago nos habrá llevar las casas con las cosas. ¿Qué es lo que le pediría a las autoridades? Que lo canalicen, pues, este río, que viene en abundancia, nos perjudican a nosotros y al pueblo de Sausalco. Y por el tema de los huecos, ¿qué le pediría en estos momentos a las autoridades? Que nos ayuden, que colaboren por acá con Malalma. Los pobladores resaltaron que no percibieron la presencia de ninguna autoridad o funcionario público, por lo que claman el apoyo debido, exigiendo el correcto encauzamiento de la quebrada Malalma. Me comentaban que no ha llegado ni una autoridad todavía. No, no ha llegado nada, nada. Ni maquinarias que ayuden a... No, maquinarias de acá del pueblo, que son, que hacen sus obras, han llamado para que traigan todo este agua y cebajo. Porque no es difícil que se han pusido por mi casa a entrar el agua, porque se ha venido con muy mal alma, Dios mío. Estamos rogando a Dios que no pase nada, pero que vengan a apoyarnos. Lo que esperan ustedes es que pare la lluvia, ¿no? Los pueblos chicos se necesitan apoyo. Arriba hay gente que también no tiene, son humildes. Imagínense cómo estarán durmiendo en sus casas. Aparte tienen un cuartito, ojalá que les manden un apoyo. Que pare la lluvia, que eviten las noches, que no se puede hacer nada. Se van a estar viendo, mirando. Porque acá ha sido todo, mamá, todo en la tarde. Ajá. Y no hay desfogue por acá, ¿no? No. Los juntos que han hecho los señores han abierto para que vaya todo el agua a la acequia. Acá están las tranqueras donde estos rompemuelles se han puesto ahí, no han podido el agua a realizar. Han roto los rompemuelles para que el agua pueda... No, no, casi. No, pues, mamá. Solamente acá la gente del tráfico se han asustado un poco. Toda la gente salió para arriba así casi. Ya. Pero, ¿qué es lo que le pedirías a las autoridades? Que vengan a ayudar, que ha causado más la quebrada, porque puede salir por acá por las calles, el agua. Estamos ajustados toda la gente acá porque después de tiempo se vive esto. Ok. Pedimos ayuda.